¡Norollazo! Nuestra responsabilidad y es su herencia maldita, desvergonzados. A ver, diputados, diputados del PAN. El PAN gobierna Chihuahua, el PRI gobierna Sonora, y el compañero presidente ha asumido plenamente la responsabilidad de los asuntos de seguridad. Bueno, guarden silencio, compañeros. Pido a la presidencia que nos... No lo van a respetar, diputado. Tenemos de dos. O continuamos en este ambiente, o cancelamos el punto. Bueno, le decía, le decía al pleno, compañero presidente ha asumido plenamente las tareas de seguridad y pretenden, pretenden que en meses resolvamos la tragedia en que nos han sumido. Son unos chacales, celebran las acciones del narco, celebran las matanzas, celebran el baño de sangre, son unos buitres, unos hipócritas y unos irresponsables. Eso es lo que son y vamos a resolver los problemas de seguridad. No tengan la menor duda.